Si bien es cierto, WhatsApp es la aplicación de mensajería móvil más utilizada en el mundo. Esto es debido a sus constantes actualizaciones. Acá le compartimos lo último. La gigante de las redes meta se ha caracterizado en los últimos años por hacer más sencillos y óptimos sus nuevos ajustes. Uno de los cambios es el de la edición de fotografías para quienes gustan de enviar imágenes un poco más privadas. Ahora es posible ocultar algunas partes que aparecen en la foto con un pincel que han habilitado. Pero eso no es todo. Ahora los mensajes de voz pueden ser pausados durante su grabación. Una de ellas tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a poder grabar los mensajes de voz. Y es que ahora en la versión beta se puede grabar estos mensajes a través de pequeños extractos. Es decir, que podemos grabar en parte los mensajes de audio que estamos enviando. Potencializar esta aplicación y hacer uso de ella al máximo ahora se torna más fácil. Como nos comenta la experta en el manejo de redes sociales, será posible reaccionar a cada mensaje a como se hace en Instagram. Ahora vamos a poder reaccionar a los mensajes que recibimos o que enviamos de manera muy similar a las reacciones que ya existen en Facebook. Y otro de los principales cambios que vamos a experimentar en esta plataforma es que ahora vamos a tener hasta dos días para poder eliminar los mensajes. Anteriormente solo teníamos dos horas aproximadamente para poder hacer esta acción. Gracias a estos nuevos cambios, los usuarios vamos a experimentar hasta dos días de tiempo para realizar esta eliminación de algún mensaje que no hayamos querido enviar a un usuario determinado. Si un mensaje te resulta gracioso, podrás responder con el emoji que representa un llanto generado por la risa. Una cara con la boca abierta servirá para mostrar sorpresa o asombro. Y el corazón rojo servirá para indicar que algo te gusta. Definitivamente las novedades de esta aplicación nos permitirá una mejor experiencia durante la comunicación con nuestros amigos, seres queridos y otros. Christopher Guevara, Acción 10.